Como están gente de Galería del Gol, sean bienvenidos a un nuevo video Que bueno que ya somos 5 mil suscriptores y aumentando cada día más Muchas gracias por el apoyo Por eso vamos a traer estas noticias, las últimas noticias del fútbol ecuatoriano e internacional Algo corto, breve, rápido para que estés al tanto y al día de lo que está aconteciendo en el fútbol Así que empecemos Emelec jugará frente al Sporting Cristal en la Explosión Azul 2019 El club Sport Emelec anunció que presentará a su plantilla 2019 frente al Sporting Cristal peruano En el estadio Capwell en la denominada Explosión Azul El cotejo se jugará el próximo 30 de enero a partir de las 7 de la noche La presentación arranca a las 19 horas y el compromiso se desarrollará a las 8.30 La directiva todavía no anuncia los precios de las localidades Entonces ahí está todo lo que debes saber de la Explosión Azul hasta el momento Las noticias que se han dado Por otro lado, el Guayaquil City cayó goleado en su primer amistoso en Argentina Esto no me sorprende, viene del Guayaquil City 3-0 cayó en su primer amistoso de pretemporada Este jueves 17 de enero del 2019 Ante Deportivo Riestra de la 3ª División de Argentina El Guayaquil City se alista en ese país para afrontar la nueva liga ecuatoriana y la Copa Ecuador Barcelona contrató a un atacante que fue desvinculado de dos equipos por indisciplina Se ha estado hablando mucho, mucho de este jugador de esta contratación Que por qué Barcelona ha hecho esto Daniel Poroso firmó un año de contrato con Barcelona La tarde del 17 de enero en la presidencia del club en el Estadio Monumental El deportista de 21 años que no lo aparenta en mi opinión Se vinculó al club por una temporada según se pudo conocer Juega como delantero y como extremo por ambas bandas En el 2018 militó en Deportivo Cuenca Donde disputó 7 partidos y anotó un gol Fue desvinculado del cuadro Morlaco por problemas disciplinarios Ustedes hinchas toreros que piensan sobre esta contratación para mí No es buena, al parecer no sé qué está haciendo la dirigencia con esto Seguimos con otra noticia de Barcelona Y es que se enfoca en Rodrigo Aguirre Tras la salida de Ariel Nahuel Pan La salida de Ariel Nahuel Pan dejó un segundo cupo disponible para extranjeros en Barcelona Que al momento cuenta con tres refuerzos foráneos Almada solicitó de urgencia un delantero para cubrir ese puesto El uruguayo Rodrigo Aguirre es la principal opción que manejan los toreros Fue un pedido expreso del entrenador que conoce sus capacidades El deportista de 24 años se complicaría la negociación Porque buscaría un sueldo mensual que bordearía los 70 mil dólares Hasta el año pasado el charrúa militó en Botafogo de Brasil Y en lo internacional una sola noticia Es que Mesuc o Sil está en boca de todos Y no por su gran juego Ni por sus actuaciones dentro del terreno de juego Tras estallar el escándalo sobre una fiesta con alcohol y drogas De algunos futbolistas del Arsenal En las que participó el Teutón El mediocampista también está en boca de todos Por su vicio al popular videojuego Fortnite El Daily Star apunta que su adicción al Fortnite Podría ser uno de los motivos por lo que el alemán sigue de baja Ya que la estrella Gunner dedica 5 horas al día al popular juego No sé si pueda salir porque le interesa al Inter de Milán en estos momentos Al igual que el central del Atlético de Madrid Diego Godín Esos son dos jugadores que interesa al Inter Y el Arsenal además ya lo está buscando un recambio en la sesión de Ozil Su ex compañero en el Real Madrid que es James Rodríguez Entonces esperemos la salida mejor para mí de Mesuc o Sil El Inter quiere armarse un gran equipo Junto con Valencia que lo estarían buscando Que en Julio acaba su contrato con el Manchester United Así que no me vengan a decir que no Que tiene renovación No ha renovado Antonio Valencia Todavía no se conoce y seguiría hasta Julio Que es el contrato Hasta ahí llega el contrato Bueno gente esto ha sido todo Muchas gracias por el apoyo Gracias por comentar Dale me gusta y suscribirse Ya ustedes saben todo eso Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye